Hola a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro jugador José Carlos Bantranque. Les pedimos mantener su micrófono apagado y solicitar su turno a través del chat de la aplicación. Antes de iniciar queremos agradecer la presencia de nuestros queridos abonados. Bienvenidos. Comenzamos con la pregunta de Jorge Víctor García, por favor. Hola José Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Preguntarte un par de preguntas. La primera es saber, mejor dicho, si este partido es el más especial para ti en la fase regular, es el que más esperas, el que te genera sentimientos por enfrentar al equipo que futbolísticamente te vio nacer. Y la segunda es si a la hora de ver hoy la tabla general, yo sé que van de menos a más como en el semestre pasado, pero también ya va medio torneo. Bueno, si les genera cierta preocupación que entre los primeros lugares y ustedes, pues hay un espacio bastante grande, ¿no? Y si bien ustedes suman, pues los de arriba también van a seguir sumando. Sí, claro. Bueno, la primera pregunta, por supuesto que es un club al que le tengo mucho cariño. Pasé todas mis fuerzas básicas ahí, ahí debuté, yo creo que fueron 14 años de carrera. Pero bueno, ya también ya pasaron un par de años, ya pasé también por Chivas y la verdad es que no es un partido más, pero sí como todos, ¿no? Y la segunda, José Carlos, si les genera cierto ruido, preocupación, angustia, el hecho de que no sé si les vaya a alcanzar para recuperar tanto terreno en la tabla general. Pues yo creo que estamos a tiempo todavía, ¿no? Es muy importante hacer valer lo que estamos aquí en casa. Creo que somos muy fuertes acá y es importante ganar estos tres puntos para no seguirnos alejando, ¿no? Adelante. Adelante, Piti. Buenas tardes, José Carlos. Te saluda Luis Jiménez del Grupo Multimedios. José Carlos, ya lo comentabas tú, van a enfrentar a un equipo de Pumas que al inicio de este torneo se esperaba que no funcionara, pero ha dado la sorpresa. Y ahorita es la segunda mejor ofensiva del torneo. ¿Cómo parar a estos delanteros que vienen con un gran trabajo para este partido de mañana? Sí, yo creo que es muy importante el orden defensivo y hacer lo que más nos gusta, que es la presión, ser muy intensos a la hora de jugar, a la hora de defender. Sabemos que tienen un buen juego aéreo, que utilizan mucho a sus dos delanteros y empezar por ahí, pero después, nosotros estando en locales, tenemos que proponer el partido. Adelante. Adelante, Piti. Hola, José Carlos. Buenas tardes. Fernanda Lellano para Menta Deportiva. Pues, pregúntate qué es lo que crees que sea más preocupante en cuanto al cuadro santista. ¿Qué crees que es lo que más se tiene que mejorar con ustedes? Pues, yo creo que más que preocuparnos, estamos ocupándonos en los errores que hemos cometido, en lo que tenemos que afinar. Y así es como lo estamos trabajando día con día. Como lo comenté, sabemos la importancia de este partido y sobre todo porque es en casa y empezar a sumar de tres puntos. Adelante, Orlando. Gracias, Alberto. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes a los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a los informativos en Deportes. Bien mencionabas, vienes de una cantera universitaria donde se han forjado buenos jugadores, buenos chicos en cuestión de fútbol y todo. Hoy por hoy, el paso que lleva el equipo universitario, el sindicto, jugando bien fútbol, ¿les llega a ustedes a motivar para sacar un buen resultado, un triunfo, para que sea un revulsivo para ustedes ganarle al sindicto hoy en día? Sí, por supuesto, por supuesto que es una motivación extra, ¿no?, poderles quitar el invicto y como lo comenté, aquí en casa hacer valer esa localía. Y por supuesto que es motivante poderle quitar el invicto a Pumas en este momento. Adelante, Pablo. Buenas tardes, José Carlos Manrankin, te saludo con mucho gusto, completamente en vivo para Cabina Deportiva. La pregunta sería la siguiente, al parecer en los últimos compromisos, el sistema de juego le ha favorecido a Santos en cuanto a ya jugar con su línea de cuatro defensores. En los últimos partidos se ha visto un poco mejor Santos en su sector defensivo, pero todavía de medio campo hacia el frente no han podido generar, no han podido tener ese volumen de juego colectivo para poder ser importantes a la hora de atacar. En tu particular punto de vista, ¿qué es lo que le sigue faltando a Santos en el ranking de medio campo hacia el frente? Bueno, yo creo que considero que estos últimos partidos hemos sido bastante ofensivos. De hecho, en el partido de Juárez, el primer tiempo tuvimos yo creo que tres o cuatro ocasiones de gol en donde nos debimos de haber llevado el partido, ¿no? Creo que necesitamos afinar ese último pase ya en la zona final, pero no solo responsabilizando a los delanteros, ¿no? Creo que a cualquiera que nos ha tocado llegar ahí, tenemos que estar más finos en esa parte. Adelante, Juan Carlos. Mi estimado José Carlos, un gusto saludarte, Juan Carlos Monroy de Once Diario. Resulta ser una semana vital. Van a enfrentar a Pumas, posteriormente viene Tigres. ¿Cómo manejar toda esa presión? Porque parece ser que a final de cuentas en esta semana podría ser el despunte pegándole a un invicto como es Pumas y después lo que significa Tigres en los últimos años. Pero si es una cuestión negativa, estaríamos hablando de que podrían estar todavía más en el fondo de la tabla general en una parte, bueno, pues ya muy pero muy fuerte del torneo acercándonos a la recta final. ¿Cómo manejar ese tema de la presión por lo que podría significar, insisto, victoria o derrota en estos dos compromisos? Pues yo creo que esa presión transferirla a confianza, ¿no? Confianza en lo que trabajamos día a día, confiar en nuestros compañeros, en el director técnico. Y como te digo, yo creo que en casa hemos sido muy fuertes y tener esa plena confianza en que vamos a ganar este partido y hacer un muy buen partido de visita, por supuesto, en Tigres para poder también sacar los tres puntos. Creo que es una semana importantísima para nosotros para acercarnos y ponernos arriba donde queremos. Adelante, Maribel. Gracias. Buenas tardes, José Carlos. Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, igual. Quiero preguntarte, bueno, obviamente los puntos son vitales para poder estar en zona de calificación. ¿No es una presión extra precisamente, bueno, que a lo mejor en los últimos partidos no se hayan podido sacar los tres puntos? Perdón, Maribel, no te entendí la segunda partidita. Ah, ok. Que si no es una presión extra el que no hayan obtenido puntos, este, en los últimos partidos que se han disfrutado todo esto, bueno, porque ustedes tienen como objetivo, por supuesto, calificar a lo que es la liguilla. Esa es una. Y la otra es que, bueno, también no sé cómo tomen ustedes que, bueno, para este encuentro el equipo de Pumas llegue como favorito porque, bueno, es el equipo que viene como equipo. Sí, digo, la verdad es que sí, obviamente pensar en los partidos pasados y en los puntos que dejamos ir, por supuesto que no nos gusta, pero no nos podemos quedar en eso, ¿no? Ya vimos lo que tenemos que mejorar y estamos trabajando en eso para cada vez estar en nuestra mejor forma. ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiera otra pregunta, vamos a hacer un último turno para nuestros telefonados. Si también tienen algún comentario o pregunta para José Carlos, un gusto los escuchamos. Gracias. 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 Gracias.